Muchos trabajan todo el día, otros ayudan fuera y dentro del hogar. No importa cuál sea la situación, se hacen cargo de su familia y procuran que no les falte nada. Sí, ellos, los padres. Acompáñenme a conocer la historia de Andrés González a continuación. Mi nombre completo es Germán Andrés González. Tuve la fortuna de ser papá joven. Bueno, joven, sí, pude disfrutar la vida un poco, pero cuando llegaron mi primera hija a mi vida, tenía 29 años. Es indescriptible poder decir cuando ves que tu hijo sale del vientre de tu esposa y poderlo recibir y poderla abrazar y poder mirar cada uno de sus deditos y cada parte de su cuerpo y saber qué es tuyo, que no es de nadie más, que nadie te lo va a quitar, que es tuyo. Entonces es un sentimiento muy bello. Se vuelve difícil cuando eres papá porque no sabes, no hay un manual que te diga cómo ser papá o cómo reaccionar ante diferentes cosas, tipos de edades en que en determinada edad tú eres un profesor, en otra edad tú eres una persona que tiene que ser un guía, en otra edad tú tienes que ser un amigo. Entonces son cosas que a uno no le enseñan, a uno lo crían y a uno llega a este mundo y, ok, papá, ¿cómo lo hago? Tengo la fortuna de que ellas dos son buenas estudiantes. Mi hija estudia en la academia técnica aquí del suroeste. Ya entró a ser senior y mi hija menor ya va a ser freshman de la misma high school. Entonces me da un poquito de tranquilidad y confort de que mis hijas van por el camino correcto gracias a Dios. No trata de enseñar con ejemplo, o sea, ¿cómo le voy a exigir a mi hija que sea trabajadora si yo no lo soy? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hija que lea un libro si yo no lo leo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hija que haga deporte si yo no hago deporte? Entonces yo creo que tú tienes que criar con ejemplo. Yo me levanto a la una y media de la mañana para estar en el trabajo a las dos y media. Entonces ya, bueno, acabo como horario de trabajo y estoy llegando aquí a la casa a las once, once y media. Entonces, ¿qué pasa a las once y media? Hora de almuerzo. Primero pregunto, bueno, ¿qué quiere comer? ¿Qué hay? Siempre llamo a la mamá, entonces la mamá me dice, bueno, ya tenemos que hacer un menú. Y tengo varias cosas en el menú. Mi hija le digo que no es por alardear, pero mi hija hace la mejor sopa de tomate, la crema de tomate que existe en el mundo. Entonces en eso con ella creamos, porque a ella le encanta cocinar y es una buena cocinera. Entonces encontramos como esa mancuerna de decir, bueno, tú haces esto, yo me encargo de lo otro, yo cocino esto. Entonces yo llego, cocino, ya luego de que cocino, pues miro si hay que recoger algo aquí en la casa, limpiar, sacar al perro. Toma, milo. Si uno lleva a una persona por el bien, uno hace su parte. Yo soy, como te digo, yo soy muy querendón, como decimos, las abrazo, las quiero mucho, mi amor, te amo. Pero también soy fuerte, porque siento que si uno no coloca esa parte fuerte, entonces las cosas no se hacen. Pero es muy difícil ser padre, no es fácil. Te hagan las cosas con amor y cuando se hacen las cosas con amor y con cariño, yo sé que les va a salir bien. Le queda a uno la tranquilidad como padre de decir que uno dio lo que pudo dar para poder que ellos escriben y sean alguien en la vida. Reportó para A News Now en Español, Natalia Lancelotti.